...de justicia, porque eso implicaría, como debe ser, darle más al que tiene menos. Porque no puede haber trato igual entre desiguales. Además pensemos en una distribución pareja, alcanzaría para darle a cada familia 10.000 pesos mensuales. Y eso no sucede. La prueba está que de cada 10 trabajadores, 10 trabajadores que tienen esa posibilidad de ocupación, de tener ingresos, de cada 10, 7, no gana más de 6.000 pesos mensuales. Por eso, tenemos la propiedad del país. ¿Cuál es el segundo concepto, rector, de la justicia, que vamos a regalar la justicia del país todavía? El que va a ser indicado es que el pueblo de la justicia, 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 el pueblo de la justicia. Justicia. En toda excepción de la palabra, nunca más se va a cerrar una empresa pública como lo hicieron por Luz y Fuerza del Centro y despidieron a 40.000 trabajadores electricistas. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más va a suceder la infancia de permitir la quiebra de Mexicana y dejar también a trabajadores en la calle. Justicia. Justicia social. Tenemos que postular la justicia como forma de vida, como forma de gobierno, porque tenemos que humanizarnos cada vez más. No podemos darle la espalda a quienes sufren. Tenemos que ser fraternos, solidarios, con los que se han quedado atrás. Tenemos que voltearnos a ver, darles la mano para que se emparejen y caminemos todos juntos. Pero también tiene que haber justicia, y de eso tenemos que convencer y persuadir a algunos. Tiene que haber justicia porque si no, no va a haber tranquilidad y paz social. No se deben olvidar que si no se combate la pobreza, si no se combate la desigualdad, va a seguir produciéndose frustración. Va a seguir los estallidos de odio, de resentimiento. Se tiene que entender que la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. Que no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia como se piensa o como algunos creen con el uso del ejército, de la policía, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. ¡No! Así no es. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede resolver mejor el problema? ¿Con soldados o creando empeos? ¡No! 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 Es el uso práctico, la policía más, no puede entrar policía, cada uno se venta en el mar. El fuego no se va a matar, el fuego no se va a matar, el fuego no se va a matar, la paz, el eficaz, más rara, el problema no se viene a la derecha, es jodiendo la destaca, la boca, creando oportunidades para todos que llevan de cáncer futuro a los mecanos. ¡No! 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 Aquí me detengo a explicarles por qué caímos en esta crisis de inseguridad y de violencia. Miren, llevamos 28 años sin crecimiento económico. En 28 años el promedio de crecimiento económico en nuestro país ha sido del 2.5% anual. 2.5. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es ser crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso es esta crisis. Se tienen que generar 1.200.000 empleos al año. Ahí están las cifras oficiales. En los últimos 15 años, solo se han generado 500.000 empleos por año. Es decir, los últimos 15 años, 700.000 mexicanos, cada año, solo han tenido como opción, como alternativa, el abandonar sus pueblos, abandonar a sus familias para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Y otros más, que por necesidad, se buscan la vida en lo que se llama la economía informal. En el comercio ambulante, en cualquier actividad que les permita conseguir ingresos para mantener a sus familias. Y otros más, desgraciadamente, se han visto empujados, obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso, tenemos que remediar este asunto. Por eso tiene que haber crecimiento de la economía, impulsando las actividades productivas en el campo y en la ciudad. Rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Lograr la autosuficiencia alimentaria. Dejar de apostar a comprar lo que consumimos en el extranjero. Producir en México, todo lo que consumimos para reactivar la economía y rescatar el campo del abandono. Apoyo también, decidido, a pequeños y medianos empresarios. Pequeños y medianos comerciales. Apoyo a toda la actividad productiva. Digo lo que tenemos en nuestro país. Quisiera agradecer tasas de más del 6% para poder crear un empleo al año que es necesario. Volver a renovar. Y también estamos conscientes que aún, regresando a la humanidad, se puede crecer al 6% y generar un 2.000.000 en salud. Hay un pesado. Hay 100 millones de jóvenes. No tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. ¿Cuál es el compromiso que estamos haciendo? Que en los primeros 6 meses de gobierno, se le va a dar trabajo y estudio a 7 millones de jóvenes del país. Algunos dicen que cómo le vamos a hacer. Se necesitan 150.000 millones de pesos al año para echar a andar un programa que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro. El 4%. El 4%. Solo el 4% del presupuesto nacional. Yo recuerdo en el 2000, hice campaña por la gran ciudad de México. Que visité las colonias, las unidades habitacionales, los barrios de Coyoacán y de toda la ciudad. Y hice el ofrecimiento que al llegar a la jefatura de gobierno desde los primeros días, iba a haber pensión para los adultos mayores. Y al mes de estar en el gobierno, estaba yo cumpliendo con todos los adultos mayores. Así como de cumplir a los ancianos respetables de la Ciudad de México, así se le va a cumplir a todos los jóvenes del país. Vamos a hacer valer el derecho constitucional a la educación pública, gratuita y de calidad. Ahora se va a terminar con esa mentira de que se rechaza a los jóvenes que quieren estudiar porque no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay culpo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto. Todos los jóvenes van a tener oportunidad de estudiar 100% de inscripción a todos los jóvenes en universidades públicas.